Buenos días, estimados pacientes, quien les habla la odontóloga Wendy Rebata Osorio del Policlínico Rizzo. Hoy vamos a tratar acerca del tema ortodoncia, donde detallaremos los brackets estéticos y los brackets metálicos. ¿Cómo han mejorado los brackets en estos años? De los brackets del pasado a la actualidad ha habido una gran evolución. Tanto así que hoy en día los brackets permiten a los pacientes tener una bella y una mejor sonrisa. Asimismo, estos brackets son dispositivos que se utilizan sobre la superficie de los dientes, manejados a especie de un timón para poder desplazarlos de una posición a otra y poder adecuarlos en el maxilar, tanto superior como inferior. Brackets estéticos Los brackets estéticos, como su nombre lo dice, poseen una mayor estética. Su color es lo más adecuado o lo más idéntico a la superficie de nuestros dientes. Estos brackets vienen de diferentes tipos, de diferentes marcas y diferentes casas dentales. Pueden ser brackets estéticos de resina, policarbonato, de zafiro o de cerámica pura. Ambos van a cumplir la misma función, desplazar a los dientes. Así como existen diferentes tipos de brackets, también existen brackets estéticos con ligaduras y sin ligaduras, llamados también los autoligados. Estos van a permitir una mejor adhesión sobre los dientes y así también tener mejores resultados en cuanto a la duración del tratamiento. Brackets metálicos Los brackets metálicos, a diferencia de los brackets estéticos, son grises o también pueden ser plateados brillantes. Estos brackets son muy versátiles. También son de mejor adhesión sobre las superficies dentarias y a la vez también son más económicos. Tienen diferentes características según las casas de venta de procedencia. Asimismo, estos brackets permiten una mejor adhesión sobre las superficies dentarias. Otra característica importante que llama la atención, sobre todo a los niños y a los adolescentes, es que estos brackets utilizan ligas de diferentes colores que pueden sobresalir sobre la boca de nuestros pacientes. Brackets estéticos o metálicos Ambos tipos de brackets, tanto los estéticos como los metálicos, tienen la misma función, que es innovar su sonrisa, adecuar sus dientes en una posición en la cual puedan verse bellos y saludables. Los invitamos a visitarnos en el Policlínico Riza en el servicio de odontología ubicado en el tercer piso. Los horarios de atención son de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Gracias. Gracias.